Hable sentir bien de miedo Hable sentir bien de miedo Dime que me quieres mi amor Hable sentir bien de miedo Sabes que yo a ti te quiero Sabes que por ti me quedo Dime que me quieres follar otra vez Que no era mentira cuando me decías Follame aquí como si fuera el final, bebé Dámelo otra vez hasta el final, bebé Mata nueve manos, vamos a nunca jamás Tú me quieres, de verdad te llevo y no volverás Soy tu Peter Pan, tú eres mi telecinta Vamos a matarnos, tú me cortas la cabeza Dime que me queda por ver si ya te vi a ti Tira de mi cama, tira de mi cama Ya me puedo morir feliz No sé de dónde estás Antes estabas aquí junto a mí Cuando yo no era nada No sé de dónde estás Me perdí, me va Cuando quieres, quiero más Venga ya para la cena Poco pa' fumar Tengo que oler Cada vez que salgo pa' altar Eh, eh Ya me amamos de la mano Pero me la he mal visto mejor Pero tú cuando no lo miras pa' estar bien Me hacías sentir mejor, eh Y ahora que tengo mal Casi te dejo a ti Vamos a salir Vamos a salir Pero tú No sé de qué Dejó, te dices Como mí Pienso hacerme rico, llevarte a Disney, ya Voy a comprar novela y lo pienso estampar Voy a comprarte Prada, vamos a comer caviar Sabes, yo te quiero, no te pienso engañar Voy a comprarte Prada, vamos a comer caviar Sabes, yo te quiero, no te pienso engañar 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 Sabes, yo te quiero, no te pienso engañar